Yo estoy nada menos y nada más que en un negocio en Nochixlán Oaxaca y me da muchísimo gusto que este negocio pues sea de una persona originaria de San Juan Tamazola en este caso me encuentro en el restaurante en el comedor bufet tamazolita con quien tengo el gusto muy bien doña erlinda dígame desde cuánto hace cuánto tiempo que usted inició este negocio cinco años ya platíqueme siempre he tenido la curiosidad me han comentado de este comedor y por eso vine a ver a disfrutar de la buena comida me han dicho que ustedes venden comida tradicional comida típica de nuestra región específicamente del municipio de San Juan Tamazola qué tipo de platillos podemos encontrar aquí en el restaurante mire ahorita tenemos lo que es el amarillo de pollo que ocasionalmente pues hacemos una variedad y nuestro propósito es dar a conocer la comida regional de nuestro pueblo lo que es San Juan Damazola ocasionalmente lo que es en el mes de noviembre hace recordatorio por lo de la festividad de nuestro santo patrón del señor divino señor de Tamazola esa donde nosotros este ofrecemos más que nada iramos a conocer nuestros platillos de la región lo que es la salsa de huevo con chile seco así su tomatito y el amarillo de cuerpo que comúnmente nosotros lo conocemos este el pozole el mole el mole el colorado de pollo que por lo común es lo que nosotros este brindamos no el caldo regional que nosotros es el caldo de pollo que lo conocemos aquí los clientes que nos visitan lo conocen más que nada como como el pollo tamazoleño, el caldo de pollo tamazoleño. Los clientes le pusieron ese nombre porque es muy común en San Juan Tamazola en nuestras festividades, más que nada en las mayordomías, entonces es a donde nosotros vamos a conocer nuestros platillos de la región y entre esos son algunas otras variedades que se dan. Nuestro propósito es dar, como usted sabe, nosotros tenemos diferentes tipos de comida en nuestra gastronomía de lo que es nuestro municipio de San Juan Tamazola. Y es por eso de que nuestro propósito es dar a conocer, pues más que nada, nuestro origen, que también tenemos que ofrecer y que pues por lo regular hay muchos platillos que nosotros también nos estamos olvidando y nos estamos olvidando de ellos, pero pues ahí vamos apenas empezando, porque no llevamos en una totalidad de avance a nuestro proyecto, sino vamos empezando y esperemos de que pues a la larga esto funcione y también pues nos ayude más que nada a volver a reconstruir nuestro origen, porque hay muchas cosas que nosotros en sí estamos olvidando. Pues le vuelvo a decir lo que es nuestra gastronomía, lo que es nuestro baile. Hay un sinfín que nosotros podemos hacer una colecta y volver a realizar. Perfecto, muchas felicidades señora Erlinda por estar rescatando la comida, traerla, exponerla aquí en Nochixlán, Oaxaca. Para los amigos que vienen de, pues regresan al pueblo, vienen de la Ciudad de México, otros vienen de Estados Unidos, aquí en Nochixlán, ¿dónde la pueden encontrar? Por si dicen llegamos a Nochixlán, se nos antojó comer algo antes de que lleguemos a la casa, tarda para llegar, pero ya queremos probar algo del rumbo, algo de Tamazola, ¿dónde la encuentran aquí en Nochixlán, Oaxaca? Acá nosotros nos ubicamos en la calle Portín, con este, Cerrada de Huatulco, aquí en Ampliación Chocano. Acá nos encontramos, aquí nos ubicamos, se ubica el José Tamazolita. Y como les vuelvo a decir, nosotros con mucho orgullo, pues los atendemos, ofrecemos, seguimos rescatando y seguimos estando a la orden, no más que nada para todos los consumidores y todos los comensales que puedan venir. El horario, ¿cuál es el horario? El horario, nosotros damos nuestro servicio a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Pues ya escucharon todos los amigos allá, yo sé que la página la siguen muchos amigos de San Juan Tamazola, algunos otros compañeros de Magdalena Jaltepec, de Santa Inés del Río. Si usted quiere probar la comida auténtica con sazón de pueblo, con sazón de Tamazola, vénganse al restaurante, al comedor Buffet Tamazolita. No se van a arrepentir. Yo ahorita, a ver, ¿qué es lo que me va a ofrecer, señora? Ahorita tenemos, este, costilla en salsa, la dominquera que le pusimos, la tradicional, el amarillo de puerco, un entomatado de resa. Y, este, amarillo de pollo. Pues yo creo que me voy a inclinar por el amarillo de cuchi. Así que, a ver, vamos a ver qué tal nos atienden, qué tal nos sabe el rico sabor. ¿Algún saludo que quiera mandarle usted a los amigos de Tamazola que se encuentran, pues, en México, en la Unión Americana, algún familiar que esté lejos de Tamazola que le quiera mandar saludo y aprovechar la cámara? Y, pues, más que nada, pues, invitarlos, ¿no?, a que no se olviden de nuestros orígenes, del pueblo, más que nada. Y seguir, por tanto, a nuestra manera, de lo que siempre ha venido a gente. Y seguir recordando, sostener esos bellos recuerdos de nuestro municipio de San Juan Tamazola. Pues, muchísimas gracias, señora Erlinda. Recuérdenos el nombre y la ubicación para que la raza se venga. Bufeta Masolita, nos ubicamos en la calle Cortín, en Cesarada de Huazulco. Ampliación Chocano. Y nuestro horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Y ya dentro de breves instantes les estaré dando los comentarios del sabor, la atención, que nos brindaron aquí en comedor Bufeta Masolita. Muchísimas gracias, señora Erlinda. Gracias. Muy amable. Gracias.